bienvenidos a la asignatura topografía 2 es un curso electivo de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería civil tiene como requisito haber aprobado 140 créditos desarrolla a nivel logrado una de las competencias transversales uso de herramientas modernas en virtud de lo anterior su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar procedimientos de levantamiento y replanteo topográfico para un proyecto de ingeniería al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar procedimientos de levantamiento y replanteo topográfico de un terreno te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos seguimos con ellos la faceta